Cuando voy donde el maestro, yo necesito ir con un corazón contrito y humillado, no cuestionando, no demandando. ¿Sabes qué? A una segunda persona de la Trinidad, cuando fue a pedirle algo a su padre, en Getsemaní se arrodilló. Esa es la forma de decir, yo me someto a Dios a tus designios. Jesús se arrodilló. En tercer lugar, cuando Dios parezca entretenido, como que no se está haciendo caso, como le pareció a Jairo, probablemente recuerda que Dios sabe lo que está haciendo y nunca ha cometido un error y nunca ha cometido uno. Número cuatro. Cuando Jesús parezca, tú estás orando y estás orando, que no te está haciendo caso, recuerda la primera vez que se lo dijiste, Él no se estaba enterando en ese momento de tu situación. Él estaba al tanto de tu condición, la conoce mejor que tú y antes que tú. De manera que Él sabe lo que está haciendo.